El Décimo Octavo Minimapa Insolamente Difícil de estas festividades navideñas. Y estoy aquí delante de 50 copias de Anti-Gravity Liquid. Un mapa creado por Darkville que tiene muy muy buena pinta. No se parece que va a ser de agua y que tienes burbujas y puedes respirar. Y a lo mejor dentro de las burbujas te disparan y te meten a ahogarte o algo así. Creo que va a ser de punch. No sé, no tengo ni idea. Pero yo creo que va a ser de punch. Como sea, vais a ver ahora el primer intento. Después el intento donde logro pasarme. Y entre medias, por supuesto, el colas de muertes. Así que venga, vamos a ver que ocurre. A ver. Uh. Uh. Crystal Empty. Fever Falling Enchantment Level 0. Respiración 3. Blast Protection 1. Fever Falling 3. Death Strider 3. Respiración 3 tengo. Pescado. Y solo hay una... Uh. Solo hay una... Una lana. Bienvenido a Super Hard Mode Antigravity Liquid. Creado por Dardir. No salir de los límites del mapa. No usar modos liches. No jugar pacíficos. Olvida de cualquier forma si te ocurra. Diviértete. Desactión las nubes. Estás en modo hardcore. Tu objetivo es obtener y colocar lápiz lazuli block. Vale. Hay créditos aquí para Gunter SR y el HMC. Lo muerto no vuelve a morir. ¿Qué pasa? Que hay mil burbujas. A ver. Voy a meterme. Wow, ¿no? Tiene buena pinta. ¡Oh! ¡Es de Ghasts! Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es de Ghasts y es de... Voy a ver qué hay aquí. Hay guardianes también, tío. No, tío. Hay guardianes. No, quiero guardianes. Wow, esto va a ser una locura de mapa. Esto va a ser una locura de mapa. Pi, 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 pi. A ver, cuidado. ¿Dónde hay más lápiz lazuli? Wow, esto va a ser una locura. Yo creo que soy capaz de pasármelo. Pero no sé si a la primera. Mola muchísimo este mapa, eh. Muy, muy chulo. ¡No! Este me va a dar... Ojo, que me quedo... Que me quedo tocado. Vale, tengo dos de lápiz. Fuera. Vale, aquí hay una burbuja. Se están ahogando los gatos. Vale, y yo creo que por aquí voy bastante bien. El tema es que esto va a ser muy loco. Esto va a ser muy loco, yo. Si no se empeora muchísimo más... Nada de... El fantasma del agua. No, estoy muerto. Estoy muerto... He muerto. ¿Estás viendo? No, no me lo voy a pasar, eh. Aquí que... Aquí que ripeo. Muerto. Wow, se lo he cancelado. Pero ese muero. Muero, 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 muero. Muero. Wow. Vale. Los guardianes es súper troll, eh. Los guardianes es súper troll. Uf, que chungo, tío. Me quedan... Me quedan... Me quedan... Me quedan muchísimo, eh. Aún. Me queda mucho, 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 mucho que hacer. Hay más guardianes. Buah. Esto va a ser una locura. A ver, ¿aquí hay baúl? No hay baúl, en serio. Bueno... Ala, he muerto. Esto no es bueno, eh. O sea, me parece que es un mapa muy complicado. Pero no solo complicado, es además... Muy, muy chungo de poder avanzar. O sea... Me parece muy, muy chungo de poder avanzar. A ver... ¿Aquí que hay? ¿Uno o más? Uno solo. Vale... Junto a esto, por favor. Muerto. Ahora sí muero, ahora sí muero. Bueno... Es... Es muy chungo, eh. Es muy, muy chungo. He conseguido tres de lápiz, pero... Dios... Encontrar nueve va a ser una locura. Bueno... El primer intento ha estado muy bien y muy interesante. Segundo intento. Vale. Pues... Vamos al... Al... ¡Aquí! Mucho cuidado. Vale. Pues no hay opción. Este... Es moreno. está muerto. No. Está muerto. el rayo, vale, es súper chungo, es muy muy chungo, no sé qué hacer, el tema es que no hay, anda, vale, 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 ¿esto qué es? Eso no tenía ni idea de eso, ¿esto qué es? ¿que te hacen perder el tiempo para, para de spawnen bichos alrededor, ¿o qué? Vale, 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 vale. Entonces en las nueve esferas blancas hay siempre un... uno. Es que si no, no lo entiendo. Y lo que debería intentar es no acercarme a los spawners de guardianes. Debería intentar no acercarme a los spawners de guardianes. Por justo esto. Creo que se puede hacer. Pues he estado allí y allí. Vale, y aquí va a estar en algún sitio, ¿no? Tiene que estar en algún sitio, ¿no? Pues... parece que no. Esto lo veo muy difícil, ¿eh? Vale, le he cortado ahí el rayo. ¡Buf! Pero... me preocupa muchísimo. Vale, un golpe no me preocupa. El segundo sí me preocupa. ¡Muy muerto! ¡Wow! ¡Muy chulo, eh! Y voy a morir. Muerto. ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No, tío! ¡No! ¡Tío, no! ¡En serio! ¡Oh! ¡No! ¡Me van a dar... me van a quitar un montón de vida. ¡Me dan! ¡Octavo intento! No hay cosa que más rabia me dé que estar con los nubes de lápiz y... y no... no conseguirlo. ¡Qué rabia me ha dado! Vamos a ver, voy a intentar ir a este círculo. Que no parece nada sencillo. Me lo quito de encima. Porque están cayendo guardianes conmigo. Vale, uno fuera. Voy a ir ahora a este de ahí, que también es chungo. Vale, con cuidado. Todo el tiempo que se pueda hacer cadearos. Mucho cuidado con los spawns de guardianes. Vamos a esperar aquí a que caigan. Vale, me están atacando. Vale, hay que salir rápidamente de aquí. ¡No! ¡No! Con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Ok Pues Voy a intentar coger lo que hay aquí Hay cofre, ¿no? Sí Esta zona es bastante segura Voy a comer pescado normal Vale, voy a ir a esta esquina de aquí Vale, voy más o menos Llevo tres, llevo ese No, no, no Oh, Dios, ¿por qué poquito? No, tengo que Tengo que dejar que se vayan Que se vayan hundiendo Que se vayan cayendo al fondo No, tío, han spawneado dos más Han spawneado dos más Necesito respirar Vale, perfecto Voy a intentarla ahora Vale, muy buena Tengo cuatro, gente Me faltan cinco Aquí estos van a spawnear Y me la pueden liar bastante O si lo hago tan bien como lo he hecho Pues puedo estar aquí Mientras se caen al fondo No me digas que se ha quedado Encima del cristal Vale, se ha caído un montón Eso es muy bueno Así los tengo en ángulo fácil Me dan tiempo Perfecto, me dan tiempo Y aquí este es complicado Ojo Corre Oh, Dios, perfecto Vale, tengo por cada esquina Tengo bichitos Así que está difícil Vale Voy a comer del bueno Voy a tratar de Llegar hasta ahí Voy bien Me quedan cuatro Yo creo que por ahí Arriba están Muchos Si no todos Creo que la parte de abajo La he dejado bastante Finiquitada Y creo que esto puede ser Un buen intento Me quedan cuatro Es un mapa Muy, 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 muy Muy difícil Es uno de los mapas Más difíciles Que hemos tenido este año Requiere una habilidad Muy, muy exigente Muy elevada Me parece que es un mapa Muy difícil Y es una ida de olla Este mapa Vale, a ver Con cuidado Oh, oh Estoy muerto Vale, con cuidado Comemos Ahí no había, tío Qué rabia Vale, comemos de nuevo Y ahí Aquí tampoco hay En serio Aquí tendría que haber Digo yo, ¿no? ¿Qué me estás contando? Nada, no hay Vale Vale, pues Trolladita Trolladita Porque ahora no tengo ni idea De dónde he estado Y dónde no he estado Creo que ahí arriba No he ido aún Pero eso solo hacen seis De Solo hacen seis Ahí creo que ya he estado Ojo Ojo que esto puede salir Muy mal, ¿eh? Vale Tengo Bastantes Cuidado No me están pillando Ángulo Necesito un aro No hay aro aquí Estoy bastante vendido, ¿eh? Si me pillan ahora Estoy vendido Vamos a matarlo Vale, bien, 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 bien A ver Aquí he estado No, me faltan dos Uno puede que sea ese Y el otro ese de ahí No lo creo No lo creo Oh, oh No Tengo que pillar ese ángulo No puede ser Estoy muy muerto, ¿eh? Vale, tiene que ser con el ojo No con el láser Vamos, déjame en paz Por favor Vale Creo que si corro Vale, lo tengo No sé hasta qué punto No he estado en este Pues me queda uno Ese no va a ser Es que porque seguro No sé cuál podría ser No sé cuál podría ser Bueno, a lo mejor si es ese ¿Hay un baúl? Ahí hay un baúl Voy a probar Vale, aquí es Me meto debajo Me meto debajo Tengo todo Lo que necesito Y voy a intentar Voy a intentar Pasármelo en este intento Es la segunda vez que consigo los nueve De lápiz El problema es que te tienes que tirar Voy a romper uno de cuarzo Así tengo un baúl Hacer baúl drop No Perfecto Perfecto Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Me lo paso Por favor Sí, sí Uy, pensaba que me daban Pensaba que me daban Uy, qué poquito Oh, qué poquito ha faltado GG Buah, es una locura Es una locura, eh Es muy loco este mapa Porque es que al final Te tienes que hacer una barbaridad de daño Y tienes que esquivar a todos los guardianes Para poder hacerte el daño Y además poner el bloque Antes de que te Buah, es una locura, eh Es una locura este mapa Esto es a lo que me refiero Ese guardián de ahí Me estaba disparando ahora mismo Si mientras estás cafteando Te queda poca vida el golpe Y te dan cuatro corazones Te matan Y eso tiene que saber muy, muy mal A mí me han matado volviendo Pero no me han matado cayendo Que es muy loco, eh Es muy loco O sea, está pensado para que te maten También no solo durante el proceso Sino al final del proceso que te maten Muy loco, muy loco Bueno, eh Este mapa es súper difícil O sea, muy, 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 muy difícil Me ha sorprendido muchísimo Es una locura este mapa O sea O voy a ser un poco cruel, ¿vale? Pero si queréis arruinar las navidades A un chaval pequeño Ponedle este mapa Y decirle que no hay regalos Si no se lo pasa Ya me imagino ya Pobre chaval Veinte intentos llorando Es muy difícil Este mapa es muy, muy difícil Chicos Me ha sorprendido No es nada del otro mundo Simplemente está bien pensado Hay un par de correcciones Que habría que hacer por ahí Pero por lo demás está muy guay Me gusta el tema de anti-gravity Me gusta como se ve visualmente O sea No es una decoración increíble Pero está bien Y tiene sentido ¿Vale? Cumple con los mínimos Y el gameplay es divertido Es un mapa divertido Aunque la presión en el pecho Dios santísimo Cuando llevas ocho de lápiz Y no tienes ni idea De dónde está el noveno Y cuando lo consigues Y tienes que volver al centro Y sabes que tienes que pegar un golpazo Y por encima te caen guardianes ahí Es lo peor Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Este mini mapa En sanamente difícil Nos vemos mañana con otros Si os ha gustado Por favor Apoyad el vídeo Compartidlo Y ¿Cuántos? Cinco Cinco Corazones te quitas Es mucho lo que te quitas De la caída Y eso gente Espero que os haya gustado mucho Y ya ¡Torra! ¿Dónde hay guardianes? Que me diga puñetazos ahora con los guardianes Ahora que me completa el mapa Venga Spawnead ¿Dónde estás? ¡Ay! 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 ¡Ay!